Buenos días Buñol, 9 y 6 minutos de esta mañana de lunes 16 de enero, muy muy ventoso, esperemos y deseamos que estéis bien y que lo paséis lo mejor posible, un día bastante desapacible para salir, así que qué mejor plan que escuchar aquí Radio Buñol Televisión que os ofrecemos de todo durante todo el día. Arrancamos la semana y la mañana, ya sabéis que informando de todo de forma diferente. Al control técnico tenemos a Rodrigo Puché y a mi derecha, como todos los días, Cristóbal Aro. Hola, muy buenos días, muy buenos días también a Buñol y a toda su comarca, como de costumbre invitaros a que participa si queréis y por supuesto agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, por supuestísimo. Claro que sí. Bueno, a mí también me conocéis, soy Pilar Criado y bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros. Vosotros también podéis participar, 962504508, encantadísimos de poder escucharos. Bueno, pues sin más, Cristóbal, adéntranos en la actualidad digital. Vamos allá, hacemos el repaso diferente este que hacemos a primera hora de la mañana, contándonos lo que no nos cuentan los telediarios, ¿no? En muchos casos. Empezamos por los diarios digitales, por el diario.es. Hoy hacemos solamente una selección de dos, del diario.es y el diario público. En el diario.es nos encontramos que, lo que ya sabemos mucha gente ya, desgraciadamente, el Mediterráneo padece una ola de calor marino en pleno invierno. Tela marinera la que estamos montando. Y luego esta noticia aparece en el diario.es, pero luego la he encontrado también en el diario 5 días, en el diario económico en portada también lo pone. O sea que el 90% del aumento de los precios es por culpa de los beneficios de las empresas. Es justo lo que dice la portada del 5 días también. O sea que nos cuentan la milonga de que ta, ta, ta. No, es que resulta que están ganando muchísimo dinero. Bueno, más cosas. Para que los habitantes de aquí, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia y de vecinos de Requena y Utiel y tal no se sientan tan solos con la estación de la Avesa que está ahí metida en el desierto, pues aquí nos cuenta el diario.es que hay un pueblecito en Guipúzcoa, Esquio, el pequeño pueblo de Guipúzcoa que luce una estación de Aves sin trenes. Mira, el negocio es el negocio, los amigos están para ganar dinero y si hay que montar una estación de Aves donde se haya que montarla, pues se monta, que no hay ningún problema. En fin, como luego nos van a votar igual. Bueno, más cosas. En el diario.es ponen una noticia y aquí yo me encuentro todos los días con estas cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas tan extrañas, no? ¿Sabéis lo que es Guantánamo, verdad que sí? Bueno, no sé si lo sabéis. Es una cárcel fuera de toda la ley del planeta Tierra en la que meten gente que quiere la gente que quiere sin ningún motivo y resulta que hoy aparece un reportaje que pone sobrevivir en Guantánamo. La han entrevistado a uno de los que llegó vivos después y por qué sigue abierta 21 años después. Qué cosas, ¿eh? Y esto lo gestiona a Estados Unidos, que en teoría se supone que es una democracia. Bueno, más cosas. Mirad qué noticia para que vayamos oyendo cosas que nos hacen pensar. Ya sabéis que hay por ahí un montón de gente diciendo que hay que ampliar el puerto de Valencia. Los científicos dicen que con el cambio climático y la falta de energía, pues lo de ampliar los puertos que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero mira, el plan de la ordenación de la albufera hace casi inviable la ampliación del puerto de Valencia. O sea, no solamente es la lógica, sino la naturaleza a la que nos está diciendo que no, que para qué. Bueno, vamos a otro diario, al diario público. Y aquí nos encontramos unas cuantas cosas que ocurre como con lo de Guantánamo. ¿Por qué existen estas cosas? Pues mira, el banco de sangre en Canarias en riesgo de ser privatizado. No sé vosotros lo que pensaréis ahí al otro lado, pero a mí me parece una barbaridad que la sangre se pueda privatizar. En fin, vosotros opinaréis al respecto. Y luego continuamos con negocios capitalistas. La banca, los grandes bancos, claro, se deducen más de 4.000 millones de euros extra en impuestos mientras suprimen 18.000 empleos. Como veis, hay cosas que uno tiene que preguntarse por qué las permitimos, ¿no? Bueno, y luego, mira, hablando de cosas, y ahora ya dirigido a la clase política, alguna clase política, ¿no? El truco fiscal de la presidenta madrileña. Perdonar 5.000 millones de euros a los ricos y subir 2.000 millones de impuestos al resto. O sea, para que vayáis viendo lo que ocurre cuando votas determinadas opciones políticas, ¿no? Y es curioso, en las portadas de hoy aparece que los españoles quieren seguir votando a esta gente. Bueno, más cosas. Mira, la gente está. La chunta denegó a los agricultores ecológicos de Galicia más de la mitad de las ayudas de la Unión Europea que solicitaron. Ya sabéis que los que protegen a los ricos, desde luego, no van a proteger a los ciudadanos de a pie. Bueno, y luego, aquí esta noticia, esta es muy preocupante, de verdad. No sé vosotros lo que opinaréis al respecto, pero en Estados Unidos llevan cientos de miles de muertos por culpa de la adicción al fentanilo, que lo llevan un montón de medicamentos antidepresivos y tal. Bueno, pues mira qué noticia. Sube el consumo de fentanilo en España, un opioide que causa miles de muertos en Estados Unidos. Yo no sé lo que pasa también con la sanidad en este caso, ¿no? ¿Cómo se permiten estas cosas? Bueno, sí que lo sé. El capitalismo necesita zombies trabajando a base de pastillas y si hay que darle pastillas que les maten, porque se mueran. En fin, esto es lo que ocurre con el capitalismo, que es insoportable y la única manera de sobrevivir es tomarse pastillitas para aguantar el dolor. En fin, cosas de la actualidad del día de hoy. Vamos a ver las portadas. Vamos a ver. Abrimos el apartado del papel impreso con El País. Su portada que nos dice el Gobierno exige a Castilla y León que paralice el plan contra el aborto. El Ejecutivo envía un requerimiento para evitar la presión a las mujeres. También la coalición busca el pacto de las pensiones al límite del plazo de la Unión Europea. Y la imagen es para la guerra en Europa, como ellos dicen. Es una carnicería. Avanzan pisando cadáveres. El país visita el frente en Bakhmut, donde un gran despliegue ucraniano contiene a los mercenarios rusos de Wagner. La imagen es para los militares ucranianos empleando ayer fuego antiaéreo en el frente cerca de Bakhmut. Tipo una película, parece. Abajo el Barça, ¿no? El Barça de Xavi y Gabi castiga al Madrid. Los azulgrana, muy superiores, levantan la Supercopa de Arabia Saudí. Nunca mejor dicho, en vez de la Supercopa de España, que ganaron 1-3 frente al Madrid. La Unión Europea va a movilizar 350.000 millones para generar energía verde, dice Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior. A ver qué nos cuenta ABC. Aquí hay dos portadas en el día de hoy que me han llamado muchísimo la atención. La de ABC, que es la que vamos a leer ahora, y creo que era el mundo... No, la razón, que tela marinera, las dos portaditas. Bueno, la primera, la de ABC, que es la que tenemos aquí, con fondo azul, no sé... Bueno, sí, todo tiene su explicación y todo tiene su intención, ¿no? Con fondo azul una imagen de Álvarez Cascos, uno de los corruptos del Partido Popular, que luego ha ido saltando de formación política en formación política, como otros líderes de por ahí. Y nos cuenta ABC, mirad qué cosas. Álvarez Cascos recibió 4,7 millones con negocios opacos tras salir del gobierno. Destacan los pagos de constructoras, fíjate que es curioso también aquí, ¿eh? El que paga se va de rositas y el político que cobra, pues es el que sufre las consecuencias, qué cosas, ¿eh? La corrupción, qué cosas tiene. Bueno, pues dice que destacan los pagos de constructoras a las que él adjudicó obras cuando era ministro de Fomento, con nuestro querido amigo Aznar. Bueno, no importa, porque ya sabéis luego que hay en las encuestas dicen que vamos a seguir votando al PP. Bueno, ya sabéis, la portada de ABC, por un lado, llama la atención, pero luego ya veréis la otra. En el mundo nos cuentan, varones del PSOE buscan distanciarse del desgaste de la marca Sánchez, entrecomillado. Advierten de que el goteo de rebajas por la reforma de la malversación durante la campaña puede erosionar, entrecomillado, las siglas del PSOE. Por su parte, el PP presiona en Europa por la exclusión de conservadores en el Tribunal Constitucional. También en el termómetro autonómico, dice López Mirás, arrasa y conserva el gobierno de Murcia, según el mundo sin la dos. Y también la imagen es para los supercampeones de España. Gaby corona al Barça. Xavi logra su primer título tras superar al Madrid. Y abajo dos informaciones. Así generaba efectivo la trama de Azud para pagar comisiones. Dice que Hacienda acredita a operaciones simuladas que se sacaban en ventanilla tres minutos después. Y de la víctima de un excarcelado por el CSI huye ante sus amenazas. Dice, en cuanto salga de prisión te mato, te corto el cuello. La mujer cambia de domicilio y trata en vano de denunciar al exmarido que la violó. Y por otro lado, la ministra de Defensa alemana Christine Lambrecht dice, a un paso de dimitir en una semana clave para Ucrania. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta ahora la razón, ¿no? La vanguardia, la vanguardia, ¿no? Sí. Venga, cuéntanos. En la vanguardia también aparece la imagen del Barça, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? Primer título de Xavi al frente del Barça. También nos cuentan decenas de muertos en uno de los peores ataques rusos contra civiles en Ucrania. Luego el gobierno requiere a Castilla y León que cumpla la ley del aborto. El gobierno de Castilla y León ha dicho que se meta en sus cosas el gobierno de España. Y nos cuenta que habla la fiscal jefe de violencia machista. Ya tiene faena la mujer. En el rey de Sofía, Borja Villel, un director en la diana. Y en la parte inferior de la portada nos cuentan el plan de las supermanzanas divide a los barceloneses. Y también nos cuentan la milonga de la monarquía que tenemos aquí partida en tres o cuatro pedazos. Felipe VI y el rey emérito se reencuentran en Atenas. Bueno, y en la razón es prácticamente por el reportaje, ¿no? Una entrevista a Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, que dice, no me presento para liderar un bloque, sino un gobierno de mayorías. Como han hecho toda la vida. Dice, el gobierno nos cuesta seis mil millones de deuda al mes. Así gobierna cualquiera. También con Sánchez ha crecido la pobreza en España. El problema no son los ricos, sino el número de pobres. Y cambiaremos la ley del sí es sí para subir las penas a los delincuentes sexuales. Cuántas mentiras en una sola portada, ¿eh? Bueno, es lo que dice él. Venga, vamos a ver ahora. Abrimos con él, cerramos el apartado de generalista y vamos al deportivo. En marca, en grande, lógicamente, supermeneo nos dicen ese 1-3 en favor del FC Barcelona contra el Madrid, que la verdad es que sí que les dieron un gran meneo. Primer título de Xavi como entrenador del Barça, tras darle un repaso a Ancelotti y a un Madrid indolente. Gabi con un gol y dos asistencias destaca en un gran Barça. Lewandowski y Pedri completan la goleada y el primer trofeo azulgrana de la era post-Messi. Abajo, un Atleti sin pegada tropieza en Almería. Los de Chelón marcaron dos mano a mano. Y es ese 1-1 de la liga. También, quinto Dakar para Altilla. Y aparece la imagen del ganando. Y en atletismo, Dakar, situación límite. A ver qué más nos cuentan. En As, una imagen también de ellos subiendo esa Supercopa de España en Arabia Saudí. Y dice el centrocampista, con un gol y dos asistencias, le da a Xavi su primer título. El Madrid comete graves errores defensivos. Y Ancelotti dice hablar de humillación es una falta de respeto. Volveremos. Y nos dicen el Superbarça del Supergabi. También de liga nos hablan del Atlético de Madrid. Ese 1-1 nos dicen. Al Eti dispara al aire. Se pone por delante. Condogbia estropea el 0-2 y acaba empatando. Y también nos hablan de ese Getafe español 1-2 y del Cádiz Elche hoy a las 9 de la noche. En motor nos hablan Altilla. Sin rival, el Qatarí logra su quinto Dakar. Benavides gana en motos. Y abajo de la premia del Arsenal se apunta el Derby del norte de Londres y se escapa. 0-2. Vamos a ver en Mundo Deportivo. Nos cuentan en grande la imagen de los tres grandes jugadores del momento y que así recibieron también su galardón. Dice el primero de Xavi. Y nos dicen vuelve el campeón. Un Gabi superlativo que mereció el mejor jugador. Abrió el marcador y luego asistió a Levy y Pedri para certificar un triunfo incontestable. Dice los Blaugrana aplastaron a los merengues con un vendaval de juego y goles y ponen punto final a 638 días sin levantar un trofeo. La verdad es que les hacía falta. Abajo René-Saint-Germain 1-0. Derrota con Messi, Neymar y Mbappé en el campo. Madre mía. Almería Atlético 1-1. El Atleti sigue sin puntería y acaba sumando un punto. Tottenham Arsenal 0-2. Los grandes no aflojan y ya sacan ocho puntos al City de Pep. Madre mía. El Arsenal está que se sale. Pues en Dakar Benavides y al Atiyah campeones en motos y coches. Y eso era en eso era en Mundo Deportivo. Sí. Ahora vamos a Sport y también en grandes supercampeones ese 1-3 en favor del Barça y toda la imagen de todos ellos y también un Xavi triunfante. Nos dicen un Super Barça supera claramente al Madrid en la final de la Supercopa y logra el primer título de la era Xavi. El equipo blaugrana le dio un baño a los blancos y Gabi fue el gran protagonista del duelo participando en los tres goles. La verdad es que apunta muy buenas maneras a ser en el futuro no muy lejano ese relevo de Messi o de Cristiano. Ronaldo. José Lu saca al español desde descenso dice la Liga Santander. Getafe 1 español 2 y en Dakar Benavides triunfador en motos. Al Atiyah logra su quinto Dakar. Y por último cerramos el apartado deportivo con Superdeporte. Un jugador que ya está ahí sigue estando ahí en el punto de mira del Valencia y pero está siendo complicado. Operación Janusag. La prioridad continúa siendo el medio centro pero el extremo belegas un fichaje de consenso. Dice que Valencia y Sevilla mantienen importantes diferencias todavía sobre el porcentaje de la ficha que pagaría cada uno vía libre. No entran los planes de San Paoli y encaja en el perfil que quiere Gattuso aunque no cumple con el requisito de acumular minutos. Abajo imágenes de la 10k en el momento en el que se están cayendo todos al borde del récord del mundo femenino pese a la accidentada salida de la élite. La verdad es que de la marinera. Arriba en pequeñito esa imagen de los triunfadores de ese Barça triunfador ese 1-3 en favor del Barcelona de la Supercopa de España. Dice primer título del Ara Xavi tras pasar por encima del Real Madrid del Levante. Un momento de ese gran juego que hicieron este fin de semana y nos dicen sin complejos en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid que tendrá lugar este miércoles el gran partido de Copa del Rey y nos dicen eso que están sin complejos están en un buen momento levante y hay que continuar así. Del Villarreal Danjuma de Soja la margarita de la Premier League. También seca dice el Che hoy a las 9 de la noche en Movistar de la Liga Santander y de la Liga Andesa Valencia Basket 103 Manresa 92 sigue saliéndose nuestro Valencia Basket Chris Jones acerca el pase a la copa y en mensaje Shannon dice Evans se despide de la afición del Betis. Bueno pues con esto cerramos el apartado deportivo y ahora momento de los dineros como decimos aquí cinco días. Exactamente en la portada de cinco días esperemos ya aparece ya nos cuenta que la banca endurece el crédito a familias y empresas con una imagen de Pedro Sánchez y es curioso porque hay un par de periódicos económicos que cuentan esto ¿no? ¿Por qué el apocalipsis no ha llegado a España? Ya decía la derecha y una gran parte de los economistas oficiales que íbamos al desastre ¿no? Y parece que no. Bueno el IBEX paga casi 285 millones a auditoras con Price PVC a la cabeza. La entrada de dinero en planes de pensiones cae un 32% por la fiscalidad y luego mirar que en qué manos estamos. Las 10 familias con más poder en bolsa tienen el control de hasta un 14% del índice y yo añado que la gran mayoría de las decisiones políticas también la tienen. En el economista nos cuenta que las promotoras de vivienda se pasan al alquiler para blindarse. Ya se sabe que cada uno va a recoger dinero de donde puede. Y luego una imagen. Las pensiones más altas pagarán casi 1.400 euros extra en IRPF. ¿Quién pudiera pagarlas y ganar ese dinero? Luego Grenalia y Endesa lideran la venta de energía a largo plazo en Europa. Los grandes fondos se lanzan a por el negocio del agua. Otro desastre que nos espera. La banca repetirá el récord de beneficio de 2021 sin la extra de las fusiones. CaixaBank busca captar nóminas con retribuciones del 5% y teles y la inteligencia artificial cotiza en bolsa con un potencial del 34%. Qué variedades estamos viendo últimamente. ¿Y el economista punto es? Aquí la propaganda de todos los días, ¿no? O viene el Santander o viene Telefónica. Hoy toca Telefónica. Y con una imagen de su presidente dice este hombre. España está muy bien posicionada para liderar la nueva era. España cuando se refiere a España se refiere a sus negocios, ¿no? Luego el futuro de los hospitales Esquirón, pendientes del nuevo plan de Frecenius. Y luego una imagen del presidente del BBVA. El dividendo del BBVA superará con creces el del año pasado. Muy bien, pues terminamos el apartado económico y ya vamos a cerrar este primer apartado del papel impreso con los autonómicos. Levanta el mercantil valenciano nos dice. Los centros de salud atienden 500 consultas al día por depresión. La mitad de las citas de los médicos de primaria en la comunidad valenciana son personas mayores de 60 años. El consej confirma que la demanda para la atención mental ha aumentado un 20% desde la pandemia. Y la imagen es para el desastre de esta salida de la 10K en la que cayó un montón de gente al suelo. Madre mía, se aliciarían, ¿eh? Como decimos en Buñol. Accidentada salida de la 10K. Y aún así esa mujer consiguió casi por cinco segundos el récord. Es esta, madre mía. No sé si será, pero la verdad es que fue genial. Una caída masiva provoca el caos y la etíope El Yelaubu queda a cinco segundos del récord mundial. Exactamente. Tú fíjate, el récord del mundo, ¿eh? Una mujer. Qué bueno. Y en Supercopa el Barcelona arrolla al Madrid 1-3 con un partidazo de Gaby. También en la parte derecha nos hablan. Vinieron asustados y se van. Con una sonrisa, dice. Los niños ucranianos vuelven a su país tras un mes con familias de acogida valencianas. Creí que eran los migrantes que llegan en Patera. Creí que eran esos. Ay, qué vaina. Todos tienen derecho. La ola de frío trae viento y las primeras nieves en el interior. Sánchez amenaza a Castilla y León con la justicia por un plan antiaborto. De la cabalgata, dice, de las magues indigna al colectivo LGTBI. Ribó redice a las tres magues tras el desfile, pero elude la polémica. Parece, digo yo, estoy oyendo cosas por ahí. Sí, a ver, que el colectivo LGTBI tampoco está contento. Yo lo entiendo también. Yo qué sé, es que tanto queremos acercar muchas veces la diversidad que hacemos un poco el ridículo y les insultamos porque ellos lo que quieren es una visibilidad igual que al resto y ya está, no por encima de. Y al hacer eso yo creo que es como que están por encima ya, ¿sabes? Yo qué sé, las tradiciones son las tradiciones y no qué sé, pero en fin, eso ya. Son pequeños detalles que tampoco deberían importar mucho. Sí, a ver, tampoco, no, quiero decir que a ver, no tiene nada que ver con la economía, ni con el día a día, ni con la sanidad, en fin, ni con la educación, que esos son problemas importantes, diga así. Borruy Socors, dice, proclama al primer fallero mayor de Valencia, dice, la comisión impone al subdirector general del Ibal, Raúl Puerta, una banda histórica. Bueno, pues eso también queda bonito, la verdad que sí. Sí, bueno, a ver, llamativo, sí, igual que aquí este año, ¿no? Que hubo corte de honor de chicos en la reina de los feos, así que pues oye, súper bien. Bueno, cuéntanos Mediterráneo, el periódico de Castellón. Mirad otra vez el mismo titular y para que veáis que el capitalismo también está matándonos poquito a poco en la mente, ¿no? Castellón trata 4.000 consultas en torno a la depresión al mes, para que luego digan que este es el mejor sistema posible de vida. Bueno, y la imagen. ¿Qué pasa, Castellón? Empató a cero. Una imagen. Bueno, Gerard está listo para dar en el blanco ante el Real Madrid. El Barcelona conquista la Supercopa de España, bueno, de España en Arabia, con rotundidad, 1-3. Y luego, tres años después, denuncian que aún hay ayudas pendientes por los efectos del temporal Gloria. Menos mal que vamos al tiempo. La provincia de Castellón atrae 90 proyectos de inversión durante el año pasado. En la movilidad, solo tres de cada diez castelloneses descartan el coche para ir al trabajo y ya veréis con el tiempo lo que vamos a hacer. Y las carreras de caballos en la concha cierran las fiestas de Orpesa. Y la última, la gran noche de Marta Vega y Nacho en la presentación del TIR de Colón. 20 minutos. Nos cuentan en grande una imagen de al menos 30 muertos en la matanza de Dnipro. Madre mía, es una imagen devastadora de cómo ha quedado esta finca y toda la cantidad de gente que habrá muerto. Al gobierno valenciano le saldrá más caro financiar su deuda de casi 54.000 millones, dice. Los gastos financieros se disparan este 2023 un 28%, hasta los 464 millones de euros por la elevada inflación y por la subida de los tipos de interés. El PP lea al Consejo haber empeorado la situación de las arcas valencianas elevando el gasto público sin ajustarlo al gasto real de la comunidad. En la parte izquierda, Miguel Reyyan y Fran Perea, padre e hijo con un tenso pasado familiar. También hostelería y educación copan las plazas de los fijos discontinuos. También el gobierno enfría la reforma del sí y sí, pese a las rebajas del Supremo. Y abajo, esa Supercopa, el Barcelona arrasa al Real Madrid y conquista la Supercopa. Bueno, pues eso en 20 minutos, a ver qué nos cuenta información de Alicante. La Ocean Race. La Ocean Race, claro. Cada uno hace su negocio, ¿no? Una imagen espectacular, la verdad. Sí, muy bonito. Un escaparate mundial con una imagen de un velero y la imagen es de Alicante concretamente. Sí, claro. Es ahí donde se está haciendo. El nuevo trauma entre Alicante y Denia se estrena con tres horas para recorrer 100 kilómetros. Vale, llevamos camino. En fin, para que luego nos hablen del AVE. Luego, la provincia registra hasta 150 noches tropicales. Esto sí que es importante. En un año, por la crisis climática. Los préstamos a las empresas y familias tocan suelo ante la inestabilidad económica. No, es que los bancos dicen que no, que no van a prestar dinero, que no hace falta. El Intercity cierra la primera vuelta con un triunfo y la anuncia cae ante el Barça B en el descuento. El Hércules apunta a la heroica y el Barça pasa por encima del Madrid en la final de la Supercopa y suma el primer título con Xavi en el banquillo, por si no os habíais enterado. Ironía. Y terminamos las provincias. Los barrios de Valencia ponen en la diana la inseguridad y la mala limpieza, dice. El informe municipal desvela el malestar vecinal por las deficiencias en jardinería. La crítica más común en Benimaclet, ciudad, jardín y distrito universitario. Y reproches contra el ayuntamiento por el escaso cuidado de las playas. También un momento acá, aquí sí, que está esa salida bien, no hay nadie caído. De la primera cita atlética del 2023, éxito de participación. También cerca del récord, Yehualau choca contra el viento, dice. La fundista etíope se queda a cinco segundos de la marca mundial. Y lío en la salida a caída masiva de corredores en el inicio. Y la imagen es para esa polémica sobre las magas, dice. La polémica envuelve a las magas. El enfrentamiento entre las protagonistas marca un desfile con escaso público. Y Ribó posa en el ayuntamiento con las tres magas de la cabalgata. Dice que el enfrentamiento es escaso público y luego con opinión, pues también hay dos artículos de opinión. En la parte derecha, el parón de la cuarta dosis obliga a instalar puntos de vacunación sin cita previa. Y el primer fallero mayor en Borrú y Sorcors. Y también adiós a Anasio Bayarri, el artista de las calles. El escultor falleció tras un accidente doméstico. Vaya pues, tela marinera por cico. Bueno, pues cerramos así el apartado del papel impreso. Vamos a los digitales, como es lunes, han actualizado muy poquito. En tucomarca.com nos recuerdan que 328 estudiantes de Cheste participan en un taller de cómic impartido por la ilustradora Lirios Bou dentro del certamen literario Ateneo, la vigésimo segunda edición de ese certamen literario. La verdad es que en Cheste no paran. De agústico. De verdad que sí. De agústico en todos los sentidos. Una actividad tremenda. Sí, sí, sí. También nos recuerdan que el Ayuntamiento de Uñol la semana pasada se reunieron tanto la concejalía de urbanismo como los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Uñol con los equipos redactores de los dos grandes proyectos de esta legislatura, como son la redacción de las normas subsidiarias y la redacción del catálogo de bienes y espacios protegidos. También nos cuentan que la Guardia Civil ha detenido a 17 personas en Cheste, Paiporta, Sagunto y Picacent en una operación contra la comercialización del fruto concretamente de la algarroba. El total de algarroba ilícita es de 43.284 kilos. Madre mía. Vamos a ver qué nos cuentan. Hay un clic. Nos traen artículos de esa bonita revista que tenemos de enero, del mes de enero de Así es Buñol Magazine. Van sacando siempre artículos de esa revista, sobre todo los fines de semana. Ellos llaman el dominical. Nos hablan de esa gran receta que nos trajo, nos trajo Maite García de Madeleine Pasteles sobre el roscón de Reyes. La verdad es que una receta muy buena, muy bonica y bueno que estará, estará espectacular como todo lo que hace ella. Y también nos hablan de un artículo de Emi Zanon de 2023, año de la humanización. Qué bien, nuestra queridísima Emi Zanon. También otro gran artículo de Juan Simón, José Díaz Manzano, más mano, perdonen, un buñolero ilustre, que nació en 1789 en Buñol. Y bueno, pues la verdad es que llama muchísimo la atención porque formó parte de la realeza. No sé si fue el capitán de la reina o alguna cosa de esas. Lo pueden ver en el artículo que yo estuve leyéndolo la semana pasada. La verdad es que llama mucho la atención cómo alguien tan ilustre ha podido ser de Buñol. Así que bueno, pues nuestro queridísimo Juan Simón, otro gran artículo de buñoleros ilustres por el mundo. Así que bueno, pues nueve y treinta y tres minutos, Cristóbal. Ya hemos hecho un repasillo de buena mañana, un lunes. Repasillo completo, ya lo sabéis. Y variado. Parece que haya parado un poco el aire, ¿no te da la sensación? Ahora lo veremos cuantas horas vamos. Ahora lo veremos, ¿verdad? Bueno, si es así, tener muchísimo cuidado porque esta mañana yo he visto hasta una oralita volar por el techo de, por todo el viento de Buñol, que eso te cae y te puede incluso matar o dañar mucho. Así que hay que tener muchísimo cuidado, muchísima prudencia. Y hoy pues salir lo que tengáis que salir, para trabajar, ir al cole, las compras básicas y ya está. La verdad es que no acompaña mucho ir a hacer deporte ni dar un paseo, la verdad. También corre peligro. Así que bueno, pues muchas gracias y os vemos en un ratito otra vez en ese informativo y ahora vuestras canciones dedicadas. Hasta luego.